en este nuestro tradicional miércoles de México ambidiestro con mi querido Manuel Pedrero que yo lo quiero celebrar, lo quiero felicitar porque chulada de respuesta López Oliva, chulada, ampliamente recomendable, usted no la ha visto, vaya a verla su canal, ampliamente recomendable pero el tema de hoy es cabeza de Lola dijo, cabeza de vaca, perdón, así que vamos, derechito y sin escalas a esta tradicional miércoles de México ambidiestro Mi querido Manuel Pedrero ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Memem, muy buenas noches contentos, bien y de buenas, y más y más ahorita de buenas ya que lo dijimos en su momento y lo dijimos aquí, ya todo el mundo algunos daban por sentado de que no íbamos a ver a cabeza de vaca en problemas por el tema de que el Congreso local había metido la controversia constitucional, pero aquí lo dijimos nada más era un tanque de oxígeno porque eventualmente iba a venir la orden de la prensión y eso fue lo que pasó el día de hoy, así que pues bien, hay que ver la respuesta también porque no la he visto pero pues va a ser el tema de la semana, se les está cayendo el pan a pedazos estas elecciones Ya se les cayó a pedazos desde hace mucho, pero vamos a empezar vamos a empezar con la respuesta de el gobernador sin fuero, sigue siendo un debate ahorita debatimos ese tema ahorita agotamos ese punto pero quiero ir con la respuesta de cabeza de vaca este es el comunicado que compartió hace 10 minutos 20 minutos, 20 minutos ya voy a ser más exacta lo compartió a las 10.11 de la noche para ser todavía más puntual y cabeza de vaca comparte el siguiente comentario y se los quiero leer porque aparte lo comparte con letra gris sale mayo 19 de 2021 en evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso tengo conocimiento de que se ha girado una orden de aprehensión en mi contra a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantiene vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República a un gobernador de un Estado libre y soberano en reiteradas ocasiones incluso a través de juicios de amparo he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación tal y como lo hice en el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el gobierno enderezó perversamente en mi contra no me han dejado defenderme ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y peor aún desoyen una determinación judicial del máximo tribunal del país los motivos políticos son evidentes se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos de la gestión del gobierno y de su partido sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco de equilibrio creo que tenemos otros datos no es casualidad que la existencia del orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno esto solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional como lo he hecho desde que esta andanada política y mediática inició me defenderé frente a estas falsas imputaciones estoy consciente de que el piso no está parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho la constitución no protege a la persona sino a la función que un servidor público democráticamente electo desempeña nuestra ley fundamental garantiza que la responsabilidad que otorgan los ciudadanos a través de las urnas no sea revertida arbitraria y discrecionalmente para mandar mensajes de miedo o de intimidación el pueblo libre y soberano de Tamaulipas me trajo hasta aquí defenderé hasta el límite de mis fuerzas sube delicto este país no es la nación de un solo hombre México nos pertenece a todos ¿qué piensas de primera instancia de esta respuesta que da el gobernador cabeza de vaca pues que en menos de un mes pasó de querer probar su inocencia aferrarse con todas sus uñas al fuero si te das cuenta ya su respaldo no son las presuntas evidencias y su presunta inocencia sino que ahora es un tema del congreso local y se basa en lo que dijo la suprema corte de justicia que como tú lo mencionaste en twitter pues creo que lo leyó mal pero mal mal porque dice todo lo contrario a lo que él planteaba es decir rechazaba la controversia constitucional que el propio congreso local de Tamaulipas que está asediado por él ahí no hay ninguna clase de división de poderes fíjate cómo son las cosas en ese documento critica que López Obrador se asume como el país de un solo hombre como el que controla todo pero él es el quien tiene amedrentado al congreso local tanto es así que hubo presiones políticas externas como el del gobernador Silvano Aureoles Conejo para salvar a su amigo entonces ya cambió la narrativa ya no es voy a probar que soy inocente ahorita es agarrarse con uñas y dientes del fuero ahora ya fueron muchos mensajes contundentes que se enviaron tanto desde el gobierno como desde otras instancias y cierto hubieron muchas ambigüedades pero en términos generales ya hay materia para decir el gobernador no tiene fuero porque la Suprema Corte de Justicia es quien le dio reversa esta petición y ojo que ahorita hasta podría desaparecer el congreso local por desacato ya no informa y me parece muy interesante que sea a través de un documento no hay un material audiovisual donde el gobernador esté presente así que pues quien sabe un documento ya listo donde se encuentra no lo sabemos muchas preguntas es tibio y es más político el documento que en defensa propia es decir 40% del documento está dirigido al presidente López Obrador y a Morena ni siquiera a los tamaulipecos ni al pueblo de México ¿por qué? porque dice pues los militantes de Morena fueron los primeros quienes lo anunciaron ¿no? hasta donde tengo entendido el primero que le filtraron la información fue a Carlos Loret de Moble y fue el primero que lo compartió hasta donde yo sé no es ninguna clase de militante de Morena así que está de más a mí lo que me interesa más ahorita en estos momentos es ¿dónde está? esto es al final de cuentas propaganda yo diría ¿dónde estás? manda un mensaje una señal de vida y cuidado con que no se pele este documento no garantiza nada de que esté aquí en el país o afuera tanto es así que ya se emitió una alerta en migración para saber qué onda bien lo decías y la comparto acá se emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca esto fue más en la tarde fue ya tirándole a las nueve casi nueve de la noche en donde dice el Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca a solicitud de la Fiscalía General de la República lo anterior con el propósito de verificar registrar informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación aéreos marítimos o terrestres del territorio nacional y eso sumémosle lo que dijo Santiago Nieto en un tweet a las 4.57 de la tarde Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera decía he ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita 12 personas físicas y 25 jurídicas cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad sobre todo a quienes se creían intocables y además pones el dedo sobre la llaga diciendo continuaremos las investigaciones para determinar si la red de Francisco G o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales en su caso presentaremos denuncias correspondientes pongo creo que había un poco de confusión con el tema y pongo sobre el tema este tweet no sé si ustedes se acuerdan si te acuerdas Miquel Manuel que cuando recién fue electo el gobernador se hablaba mucho que a él lo habría financiado el cartel del golf que incluso había lonas que se pusieron donde no le cumplió al cartel del golfo y empezaron a acusarlo y empezaron a avisarlo de que no había cumplido con los acuerdos y se hablaba mucho de que estaban había recibido financiamiento tanto él como su hermano el senador Ismael García Cabeza de Vaca del crimen organizado para financiar su campaña ahora se investiga incluso el hecho de si hay algún tipo de financiamiento desde las empresas personas personas morales en este caso o las personas físicas que son sus hermanos familiares y su esposa y personas jurídicas que habrían financiado campañas electorales o sea por ejemplo no sé si se acuerdan que también lo mencionábamos acá la prima hermana de la esposa de Cabeza de Vaca busca la alcaldía de Ciudad Victoria o sea la prima hermana de su esposa entonces utilizar las redes familiares es algo muy común en este sentido yo y no sé tú qué opinas Miguel Manuel Pedrero pero regresando a la respuesta del gobernador que es esta que la subieron en Twitter y veo que la gente dice no está firmada bueno es un comunicado no tiene tampoco por nuestra obligación que vaya firmado pero también es muy probable que ni siquiera sea él que él ya se haya fugado eso es una realidad y por qué lo decimos tú lo mencionabas el primero que filtra la información es Loret de Mola para muchos eso fue un un alerta de pitazo de hey ahí te va pero la publica Loret de Mola y el señor productor se enteró a través de las redes que manejan y que cubren el tema de fiscalías y demás de esta información o sea esa información que se filtró desde la Fiscalía General de la República hacia los medios la fiscalía tampoco está obligada a ponerla en un tweet porque solamente se libró una orden de aprehensión la fiscalía lo publicaría oficialmente en un tweet cuando lo presenten la detención de en ese momento lo publicaría pero sin estar obligada a la Fiscalía se filtra la información y esa información le llega a pitazo a Cabeza de Vaca ¿Consideras Miquel Manuel Pedrero que el hecho de que sean estos personajes no los que Cabeza de Vaca advierte que hayan avisado de esta orden de aprehensión los que le hayan hecho el paro al gobernador para que hoy sea Cabeza de Avestruz? El sistema el sistema de justicia mexicano es muy corrupto es decir Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre también del mismo modo y eso que no tiene ni siquiera un rango acercado a lo que es Cabeza de Vaca actualmente expresidente del PRI en la Ciudad de México acusado a través de un reportaje muy bueno de Carmen Aristegui de cómo utilizó las instalaciones del PRI de la Ciudad de México para hacer cosas asquerosas bueno cuando el orden el juez emitió una orden de aprehensión ya se había fugado para esos entonces por eso te digo que me llama mucho la atención que sea un comunicado no un video porque recordar que sus respuestas anteriores incluso ante lo del desafuero fue a través de un video y fueron 10 minutos ahorita ni siquiera un segundo de su presencia y en cuanto a lo que dice sobre relaciones familiares bueno recordar quién es su hermano su hermano también aparece implicado en las investigaciones y actualmente si no me equivoco es senador de la República por parte de Acción Nacional entonces ahí también tendría que proceder las investigaciones porque óyeme tienes a un gobernador que estaba en funciones ya con una orden de aprehensión bueno es materia más que suficiente para empezar con los siguientes porque es toda una red así funcionan las familias de corruptelas me me recordar cómo era la triangulación entre este consejo de abogados su esposa y él entonces si es un tema escabroso no dudo que le hayan dado el famoso pitazo y te digo ahorita lo que nos concierne a todos y lo que deberíamos de esperar es saber dónde está pues lo mínimo ahorita ya proceder es pensar que ya se fugó hay que meter Interpol hay que meter bueno al menos ya las instituciones nacionales de inmigración ya hicieron lo propio pero a trabajar porque por ejemplo cuando ya estos políticos saben que están perdidos se fugan desde hace mucho antes actualmente no hemos sabido nada de Coctemos Gutiérrez de la torre ¿no? bueno es más incluso en las simulaciones como en la de Javier Duarte que supuestamente Peña lo encontró en Guatemala y no o sea habían pactado para que se refugiera un rato allá en Centroamérica y ya cuando era el tiempo tenía que salir bueno incluso hasta eso lleva tiempo para que se devuelvan esto pues desde luego que no es ninguna clase de disimulación están buscando a un gobernador ya los crímenes ya los ilícitos están plenamente documentados y pues ya van por la orden de aprehensión no hay nada absolutamente nada ningún indicio para demostrar que esto hay una clase de disimulación por lo tanto la pregunta obvia es ¿dónde está Cabeza de Vaca? no lo sabemos ahora pongo esto sobre la mesa y lo digo así porque aquí retomo el comunicado de Cabeza de Vaca y el señor o su community manager o quien haya redactado el documento no entiende o lo hacen a propósito y apelo más a esto que no lo están juzgando todavía todavía dice Cabeza de Vaca no me han dejado defenderme ahora violentan la decisión de un congreso soberano ninguna de las dos el que violentó la decisión es el congreso de Tamaulipas partiendo del punto máximo porque el único congreso que tiene la atribución de desaforar a un gobernador es el federal no el local el local lo que está haciendo es apelando a su soberanía y a otros artículos de que es un congreso soberano para decir tú no tienes derecho a meterte con mi gobernador pero legalmente la constitución es clara la suprema corte cuando se emitió porque tampoco la suprema corte ha publicado la decisión que tomó sobre el caso y solo conocemos fragmentos dice que no existe una acción de inconstitucionalidad no existe porque el promovente no la pudo acreditar y a eso me refiero al congreso de Tamaulipas o sea no hay inconstitucionalidad le corresponde al congreso federal y tal es así que por eso un juez procede a librar la orden de aprehensión muchos de nosotros estábamos en el entendido de que si la suprema corte hubiese fallado a favor de cabeza de vaca como ellos presumieron ningún juez hubiera atrevido a librar una orden de aprehensión en contra de cabeza de vaca porque significa un delito si alguien libra una orden de aprehensión en contra de un gobernador que tiene fuero representa un delito así de claro representa un delito porque primero se le tiene que quitar el fuero y después se le tiene que emitir la orden de aprehensión no puede ser al revés entonces no iba a haber ningún juez que se hubiera atrevido a librar la orden de aprehensión en caso que el gobernador tuviera fuero porque conocen la ley se hubieran metido en un tremendo problema y ninguno se hubiera atrevido a hacer eso entonces se comprueba con esto que tenía razón el congreso federal y no el local y lo pongo aún más arriba dice no me han dejado defenderme todavía no inicia el juicio cuando pudo irse a defender que fue en el proceso de desafuero no fue no estuvo ahí no fue no fue tenía su oportunidad lo estaban esperando no fue solo fue su abogado Aguilar Simpson es que le duele la rodilla se chingó la rodilla dicen por ahí ella no hubiera ido hubiera prendido la cámara exacto estamos en pandemia bendita maravilla de la pandemia y también bendita maravilla del siglo XXI no tenía que ir solamente o sea no tenía que hacer lo que hizo Andrés Manuel López Obrador no tenía no era necesario tampoco es como que lo hubieran apoyado como apoyaba a Andrés Manuel López Obrador cuando fue su proceso que le aplaudían y lo recibían con entusiasmo no no iba a pasar solamente tenía que prender una cámara y dar un discurso y defenderse no no le dio una oportunidad la oportunidad ahí estaba no la tomó y la dejó ir era suya la tenía y la dejó ir entonces me hace demasiado absurdo que de verdad espera el gobernador que le creamos este discurso de producción y es que como les decía siempre tenemos el problema y aquí producción estaba metida en un tema que quiere que que está interesante para tocar pero en lo que está eso en lo que soy productor no sé por qué tenemos ese tema con la cámara pero como les decía lo que a mí me parece de verdad muy muy chistoso y no sé si a ti también es eso dice no me han dejado defender a ver yo retomo de nuevo que según que lo ha hecho ante esta andanada busca también incluso a través de amparos y demás que se le dé acceso a la carpeta de investigación y comparece a la carpeta de investigación ¿cómo quiere comparecer el señor a la carpeta de investigación si tiene fuero? ¿cómo espera que las autoridades digan eres culpable bueno y no es inocente si no pueden continuar con el proceso porque tiene la inmunidad procesal déjenos vamos al contexto a la palabra real inmunidad procesal el señor al tener una inmunidad procesal quiere decir que el proceso llega a un tope y que mientras la siga atendiendo no puede continuar la investigación podrán investigar otras cosas pero no pueden proceder con el tema porque el señor tiene la inmunidad o sea en su lógica es el gobierno el que no lo ha dejado pero en realidad es él el que no ha tomado las oportunidades insisto y ayúdame a entender esta parte si el señor es tan inocente no se te haría lógico que él dijera a ver yo soy inocente yo pido licencia al cargo como gobernador pido licencia voy y me presento compruebo mi inocencia y regreso a gobernar el periodo que me quede porque soy tan inocente que tengo las pruebas suficientes para que el caso ni siquiera llegue a un juicio eso es lo que a esas alturas debería de haber pasado pero no recurre al amparo recurre a la fuga y recurre al chantaje estoy en el sentido Miquel Manuel Pedrero o tú detectas otra cosa no está muy bien de hecho eso es sencillo como cuando detienen a un presunto criminal le leen sus derechos usted tiene derecho a un abogado tiene derecho a guardar silencio es inocente hasta que un juez diga lo culpable y este ni siquiera le quieren no quiere ceder esa oportunidad de que se lo digan y esto va muy ligado también al proceso electoral es decir me doy cuenta en la reacción no sé si lo viste pero hace rato Marco Cortés ya estaba defendiendo a Cabeza de Vaca que era un uso faccioso de la fiscalía y en la misma cantaleta de siempre y todavía sumándole algo asqueroso que es meter a las víctimas de la línea 12 del metro es decir por eso tenemos una oposición tan mediocre porque dirigentes como él en vez de estimular argumentar y defender esto estuvo mal por esto por esto por esto en síntesis el tuit fue ah para Cabeza de Vaca si lo usan pero cuando habrá justicia para la línea 12 entonces me doy cuenta que esto es nada más para cuidar las formas que no desde luego no les ha salido nada bien esto es para cuidar las formas para dar la impresión de que es un perseguido político y el buen Abraham el buen Abraham Mendieta lo dijo perfecto en un tuit dijo no es que Cabeza de Vaca sea un preso político es que eventualmente va a ser un político preso y así será es decir quien no la debe no la teme así de sencillo si a mí me acusan de algo bueno el que me acusa tiene que estar obligado a demostrar mi culpabilidad ya el poder judicial tiene los elementos para decir sabes que tú eres culpable por eso hay una orden de aprehensión y ya cuando se tienen esos señalamientos entonces el imputado el acusado tiene que demostrar su inocencia es un absurdo que diga que no lo han dejado demostrar su inocencia ya tú ya lo dijiste ahí hasta le dio flojera a prender su camarita vía virtual para ir a la compresencia ahí en el Congreso entonces esto es puro circo por parte de Acción Nacional están muy muy enojados con la fiscalía porque imagínate a qué partido en el mundo le conviene que a menos de 20 días de una elección tengan en proceso a un gobernador con una orden de aprehensión a ninguno así que yo yo sé que están enojados por eso esto de que dar esta sensación esta impresión de que es una venganza política una persecución no hombre ni vale la pena porque si de verdad fuera una persecución política irían por otro machuchón no irían por él irían por Enrique Alfaro por Silvano Aureoles Conejo este porque realmente es necesario necesario y no aguanta más Tamaulipas Tamaulipas esto que que pasa te lo digo porque soy de origen Tamaulipeco y sé la violencia la sangre que se ha derramado en ese estado ha sido sediva al narcoestado hay que ver el historial de los gobernadores Tamaulipecos Tomás Yarrington donde se encuentra en este momento y eventualmente también Francisco Javier Cabeza de Vaca es muy preocupante la situación en Tamaulipas y este es un paso gigantesco en materia de justicia así que que vengan a decir que es persecución política es cantaleta ya aburren de verdad aburren escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo aburren así que sinceramente me tiene sin cuidado lo que digo ahorita Cabeza de Vaca insisto a mí lo que me importa como ciudadano es saber dónde está incluso a cualquier ciudadano que le sea ajeno un partido político bueno y si eres inocente pues dónde estás para demostrar inocencia pero no lo va a hacer ahorita ya debes de estar tomando un vuelo en algún país que no tenga jurisdicción y mira quiero poner sobre la mesa algunas respuestas que surgen en redes sociales porque está está interesante el debate yo lo comparan con Ovidio a esas alturas no tiene comparación la neta pero una cosa es muy clara a Pascal Beltrán del Río que es de hecho quien lo compara con Ovidio permíteme te comparto esto aquí están las respuestas a Pascal Beltrán del Río que es quien lo compara con Ovidio y dice dejan ir Ovidio pero quieren aprender a cabeza de vaca y dice válgame usted me va a disculpar don Pascal Beltrán del Río pero a su parecer entonces es cosa menor que un gobernador desvíe recursos evadal fisco y está vinculado al narco o sea a mí para mí no para mí es al revés para mí es incluso peor un gobernador que haciendo uso de su poder como gobernador de tener el poder de controlar a las policías estatales y el dinero del gobierno y al pueblo haga uso de esos poderes para enriquecerse evadir al fisco y aparte para financiarse y vincularse con el crimen organizado se me hace peor pero aquí lo comparan con Ovidio y se lo dejan a ir pues el interés en el caso de Ovidio era si no lo sueltas mi hermano te van a asesinar a muchos inocentes y esta no es una administración como la de Calderón quizás eso no termina de quedar claro pero miren por ejemplo Denise Dresser hace dos horas ¿por qué procede proceso de desafuero y orden de aprehensión contra cabeza de raca por lavado de dinero de delincuencia organizada pero no procede contra Salgado Macedonia por violar mujeres si van a combatir la criminalidad impunidad usen el mismo rasero me parece muy curioso que en una persona tan intelectual como Denise Dresser no entienda la diferencia clara que es en el caso de cabeza de vaca pasamos de carpetas de investigación a acusaciones fundamentadas y con pruebas en mano que acreditan la participación y la necesidad de desaforar al gobernador para poder proceder con él legalmente y que se defiende y que compruebe su inocencia en dado caso que tenga las pruebas para hacerlo y en el caso de Salgado Macedonio las carpetas de investigación una se cayó porque la denuncia llegó 20 años después y las otras carpetas de investigación la fiscalía del estado no las ha resuelto no ha resuelto las carpetas de investigación a esas alturas el tema ya ni siquiera hace eco ya no les importa o sea no pasa nada si el señor vuelve a ser senador volvemos a la dinámica pareciera que hay personas tan intelectuales que a veces se les van las neuronas se les fugan y no terminan de comprender la diferencia entre dos procesos distintos en el caso de Salgado Macedonio pues exijamos la fiscalía del estado de Guerrero que resuelva que encuentre la necesidad de declararlo culpable y en el caso de Salgado Macedonio pues ni siquiera necesita quitarle al pueblo está en licencia entonces que lo encarcelen en ese caso si es que es culpable pero sin el elemento en la fiscalía no podemos hacer nada pero existe este pensamiento de que esto tiene que ver con el gobierno federal mi querido Manuel Pedrero te pregunto tú consideras que el gobierno federal ordenó que a Cabeza de Vaca se le quitara el fuero que a Cabeza de Vaca se le liberara una orden de aprehensión que a Cabeza de Vaca se le liberara una alerta migratoria por posible fuga porque hay que estar monitoreando sus movimientos tú consideras que el gobierno federal y lo pongo incluso sobre la mesa cuando el presidente el lunes todavía no tenía idea de la resolución de la Suprema Corte por decirlo menos no creo que el gobierno federal y hablando de gobierno federal pues hay que ser claros no creo que el presidente López Obrador se haya metido lo que sí creo es que la Fiscalía General le dio prioridad al asunto pero también es decir yo también tomo las cosas de quien viene o sea Pascal Beltrán del Río de este director de Excelsior pues es el mismo quien dijo que menospreció a India por darnos vacunas así tal cual o sea como si tuviéramos el lujo ahorita en estos momentos imagínate un país que no ha recibido una sola dosis de vacunas y que tengan comentócratas como Pascal Beltrán del Río y que te digan pues ¿para qué queremos vacunas de Indias? imagínate ese es el tipo de intelectuales también hay que decirlo como Denise Dresser que pues pues sí en el tema de Félix Salgado Macedoño hay muchas inconsistencias pero bueno eso ya llega a un punto en que nada más utilizan consignas ya es una consigna de la oposición Ovidio ya es una consigna de la oposición Salgado Macedón y a pesar de que se puede explicar mucho o poco de varias cosas pues la verdad es que no pasan de ahí ya se te explicó lo de Ovidio Guzmán un millón de veces la fiscalía de Guerrero no quiere hacer su chamba ¿por qué? porque está coludida junto al gobernador priista y el gobernador priista quiere mucho Salgado y hay un pacto ahí bueno eso se sabe eso se sabe así que si tú me preguntas a mí que si creo que el gobierno federal le dijo o tuvo influencia en la Fiscalía General de la República para decir ¿sabes qué? necesito la cabeza de vaca para tal fecha no no porque no tiene ninguna necesidad ahorita López Obrador de estar atendiendo eso mucho se la ha criticado también a Gertz Manero yo he sido un ferviente crítico de a veces su falta de movilidad de su lentitud pero bueno qué bueno que eventualmente estas opiniones cambien ¿por qué? porque tenemos un país en donde los que se dicen perseguidos políticos como Adrián de la García y Samuel García pues unos que se denuncian entre ellos y luego critican que es el gobierno federal o el gobierno de algún otro índole que están detrás de ellos pues es el mundo al revés es decir eso no no tiene ninguna importancia no aporta nada a la cultura del debate y no te deja nada también este es que nada nada tiene que ver sinceramente ni vale nuestra la pena ni nuestro tiempo hablar de eso porque como es la misma cantaleta insisto ahorita traen consignas esto que dice Dreser pues ¿qué le aporta o qué le beneficia al caso de Cabeza de Bar porque no es una crítica no es una no es un comentario en el cual Dreser diga wow la Fiscalía General de la República por primera vez en mucho tiempo está en la mira a un gobernador en funciones por estos delitos ah pero como Morena y tiene Feliz ahí van mezcla en gimnasia con magnesia y insisto dan flojera yo aquí le agradezco mucho al Palomo Roble que dice nos manda 20 horas de superchat y dice no se cansan nunca el pueblo mexicano está hábito de voceros patriotas como ustedes saludos desde el norte de Carolina muchas gracias a los que nos están mandando superchats hay visto por ahí uno que otro que ha llegado y a ver para darle incluso más matiz al asunto veían por acá que les compartía la cuenta de Félix el Moyo García y dirán y este quien chihuahuas es bueno él es el presidente de la mesa electiva de la Cámara de Diputados en el Congreso de Tamaulipas el diputado de Tamaulipas local distrito 3 el que dirige la mesa es el que tuvo que acreditar su responsabilidad jurídica para pues interponer el recurso de inconstitucionalidad y defender a cabeza de vaca yo busco en su cuenta de Twitter a ver si ya puso algo no hay nada no ha actualizado la queja del principal agraviado supuestamente que es el Congreso de Tamaulipas ante la orden de aprehensión hacia su jefe cabeza de vaca al gobernador pero como recordar es volver a vivir quiero compartirles lo que dijo en la entrevista con Milenio el 14 de mayo donde dice en su tweet hoy como presidente de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas hablamos claro y siempre defendiendo la soberanía de nuestro Estado podemos reafirmar que tenemos gobernador como Congreso local la Suprema Corte nos da la razón el desaforo no es procedente en Tamaulipas vamos a ver qué dijo vamos a escuchar solamente qué dijo en esa entrevista en Milenio porque creo que sí ahora sí que me brincan muchas dudas sobre todo cuando tenemos silencio sepulcral por parte de estos personajes que lo defendieron y ahora que ya lo van a detener ahora sí que como que no los veo escuchen escuchen lo que dijo pero para hablar más al respecto de este tema saludo en la línea al presidente de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local Félix Fernando García Aguiar diputado buenas noches buenas noches Alejandro un gusto saludarte a ti es tu importante audiencia a la orden bien la Suprema Corte del ministro Carrancá determina que no es procedente la controversia que es lo que sigue a partir de que fue el Congreso local el que interpuso la controversia para que la Corte determinara a quien le corresponde determinar si conserva o no el fuero el gobernador que es lo que sigue a partir de ahora bueno yo creo que el ministro fue muy claro en su determinación precisamente resuelve que no existe materia de controversia bueno como decimos en derecho a contrario censu se pronuncia y pues deja un precedente respecto de que el Congreso finalmente en su determinación él mismo lo refiere de acuerdo al 111 constitucional pues es muy claro la Cámara Baja del Congreso de la Unión bueno pues el dictamen que dice la Constitución es doctora pues es declarativo y la Constitución muy clara en ese sentido y es ahí en esa soberanía en esa autonomía que el Congreso local bueno optamos por votar con mayoría bueno no homologar esa determinación esa declaración de procedencia por considerar que hubo serias violaciones al proceso sin embargo bueno a manera de protección y buscando el criterio de la Corte que bueno de alguna manera ya tenemos el precedente el cual menciona precisamente que el desafuero del gobernador bueno es una instancia democrática y pues el mismo fue legalmente electo por un Estado libre y soberano y en definitiva pues el Congreso la instancia final es el Congreso como lo hemos hecho valer y pues hemos defendido Alejandro la soberanía estatal no podemos imponernos de las decisiones del Congreso Federal nosotros somos una sociedad autónoma no somos sujetos a una imposición del Congreso Federal y respetamos también pues cada una de las instancias incompetentes ahora se puede interpretar de muchas maneras porque así se está dando por ejemplo eso dijo Félix Salmonio García el 14 de mayo hoy yo no veo que mencione nada y a mí me recuerda a mí me dice pero tú también decías que no le podían hacer nada porque se podían parar lo sigo diciendo ¿a qué voy con eso? hasta que yo no vea que lo detuvieron voy a apelar a lo mismo ¿por qué? él está recurriendo a los amparos y el motivo del desafuero fue una situación fiscal fue el tema de evasión fiscal por eso lo desafuera y se argumentó mucho la discusión yo no sé si ustedes la vieron pero se argumentó mucho la discusión del desafuero que solamente lo podían someter a juicio por el hecho por el que lo habían desaforado y una vez desaforado y agotado el punto de evasión fiscal le podrían caer todas las n cantidad de denuncias que existían en la materia aquí estamos interpretando que él está desaforado pero el señor también se pudo haber amparado y a esas alturas es muy probable que ya esté amparado lo dice su propio comunicado que ha recurrido a una serie de amparos mientras el congreso de tamaulipas lo siga protegiendo estamos en esta nube de qué va a pasar porque el congreso lo está protegiendo a mi parecer a mi parecer lo digo en serio para que algo suceda necesita entrar en el senado de la república desaparecer los poderes en el congreso de tamaulipas desaparecer los poderes en tamaulipas nombrar un gobernador interino asumir la responsabilidad que les confiere por el hecho de que el congreso de tamaulipas no actó conforme a la constitución que nadie está por encima de ella y ellos dicen que son autónomos pero la constitución es clarísima y ante esta situación tendría el senado que recurrir a algo que no ha pasado si ustedes se acuerdan de algún caso avísenme porque yo no recuerdo un solo caso en el que el senado haya entrado a desaparecer poderes a un estado entonces sería incluso muy educativo para muchos ver cómo procede el asunto pero yo literal será muy didáctico ver cómo procede la separación de poderes y que entra al congreso y sería un tiro interesante en medio de un proceso electoral y con un gobernador del cual muchos esperaban video pero solo hubo un comunicado y sin firma mi camarón pedrero a todo esto cómo reflexionas ya para darle salida incluso al programa las acciones del PAN de los intelectuales que dicen defender la democracia y de todos estos gobernadores incluso de la alianza federalista y los que se han posicionado a favor de cabeza de vaca y de los que han estado encima de la situación acusando al presidente López Obrador esto está ganando la batalla la efervescencia electoral o veremos que eventualmente alguien entre en razón y apele a los a las supremas leyes a la constitución conforme a derecho ¿qué entiendes? Mira que estoy pensando a futuro y cabeza de vaca no tiene un plazo mayor a 15 días para que se presente en Tamaulipas de una manera física porque si se superan esos 15 días sin gobernador entonces automáticamente se le tiene que quitar el cargo así lo dictamina las constituciones locales de todos los estados entonces si no aparece cabeza de vaca de aquí en 15 días es la confirmación la reconfirmación ya en este caso de que está fugaz ese sería el parámetro que yo daría y por otro bueno es lo que hemos venido planteando desde hace meses meses oposición moralmente derrotada ya para que tú empieces a defender a un hombre acusado por asociación delictuosa lavado de dinero por evasión fiscal pues es porque de veras los principios los valores la ideología se perdieron hace mucho tiempo esto va a ser el reflejo meme de lo que va a pasar el 6 de junio ellos se sentían muy valentonados insultando a los millones de personas que votaron en 2018 a ellos se referían como los 30 millones de estúpidos ahorita en 2021 ya no se refieren a ellos como estúpidos porque ahora esos son los votantes que quieren a los que insultaron a los que ningunearon a los que pendejearon a los que hicieron de menos a los que les afanaba les extasiaba tenían epifanías porque eran intelectuales como este video de un hombre que graba desde un segundo piso a un brigadista de Morena y le dice no señor nosotros si terminamos la primaria bueno esta clase de gente meme es la que tiene la oposición gente que se cree superior al resto de su pueblo eso es lo que terminamos de derrotar en 2018 y eso es lo que tenemos que evitar que vuelva y como vuelven esas personas a través de puestos de poder y donde se encuentran esos puestos de poder a través del congreso que es lo más importante y donde se encuentran ellos en acción nacional así claro está de que te sirve que hayas terminado la primaria si vas a ser un egocéntrico un grosero y un pedante por el resto de tu vida es decir el conocimiento por ningún momento supera la educación a los modales la humildad es lo más valioso que puede existir en este mundo y ya para tratar mal a otros por no pensar ideológicamente o partidista de una forma partidista igual que tú bueno es porque representan lo más nauseabundo lo más asqueroso de esta sociedad aquellos de que siempre decían es que tú el chairo y yo yo sí estudié tú no alcanzaste la escolaridad bueno en un país donde existen 60 millones de pobres es hasta un logro es igual de de valioso alguien que terminó la primaria a los 12 años de edad que alguien que los termina hasta los 40 es impresionante este pueblo porque a pesar de que los que intentan gobernarlo como gente de acción nacional que son los que odian a esta gente como los candidatos de acción nacional que aspiran a puestos a través de candidaturas que le deberían de dar a personas indígenas hay panistas más blancos que Hernán Cortés aspirando a puestos de poder por la vía de una candidatura indígena bueno hay unos que ni siquiera sabían a qué pueblo indígena estaban representando por eso perdieron en 2018 y toda esta basura que se dedicaron a soltar estos dos años el pueblo se le va a cobrar pero factura terrible este 6 de junio que eres un promotor que como quieran pero es que así pasa y la culpa no la tuvo Andrés Manuel la culpa de su mezquindad no la tuvo Andrés Manuel no la tuvo la 4T no la tuvieron ustedes y este 6 de junio creo que habrá voto de castigo pero durísimo más que por convicción o respaldo también habrá un voto muy duro muy duro contra aquellos que querían gobernar al país pero también odiaban a sus gobernados bien lo dices mi equivo Manuel Pedrero y creo que es importante ponerlo sobre la mesa se sienten superiores y vemos esta ola de superioridad de yo soy mejor que tú y por eso yo tengo más derechos que tú yo soy más mexicano que tú yo soy más mexicano porque yo tengo más años de ser mexicano que tú Chabelo es el más mexicano entonces definitivamente Chabelo hombre patriota el más mexicano de todos los mexicanos o creo que se da con tiro con Porfirio Muñoz dedo ya no sé o no sé siempre podemos buscar a estas personas que han llegado a los 100 años 100 años de edad ellos serían los más mexicanos y ¿sabes qué? yo no conozco muchos que han llegado o pasado los 100 años y que pertenezcan a las élites nada más ahí se los pongo sobre la mesa eso era importante decirlo Miguel Manuel Pedrero ¿en dónde te encuentran en tus redes sociales estos miércoles de México siempre dejan mucha información y muchos comentarios así que ¿dónde pueden seguirte? un par de cosas nada más para finalizar número uno Juay de Rito y número dos mucha gente volvió a preguntar que si tenían alguna relación con el ex gobernador tabasqueño Enrique González Pedrero aprovecho tu espacio para decir que no que no tengo ninguna relación familiar no soy nieto de ningún ex gobernador y también decir que si lo fuera pues no tendrían ningún problema hay que recordar que Enrique González Pedrero fue un buen gobernador en Tabasco priista y fue el sensei el maestro de Andrés Manuel López Obrador es él quien lo nombra director del instituto indigenista en Tabasco y Andrés Manuel lo tiene en un gran estima entonces de hecho sigue vivo tengo creo que está en la ciudad de México tiene unos 97 años de edad ninguna relación más que coincidencia nada más y para que nos sigan en redes sociales los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Manuel Pedrero en Twitter como arroba yo soy pedrero en Facebook como Manuel Pedrero y en Instagram como arroba Manuel es Pedrero en YouTube está la respuesta a Joaquín López Dóriga no se la pierdan porque hay que poner atención por favor Pedrero pon atención no me pegó nada más porque no pudo casi te avienta el bastón en estas alturas bueno why the teacher why the teacher es que es la neta nos vemos el próximo mi querido Manuel Pedrero te mando un abrazo muy muy grande y felicidades por todo lo que estás haciendo fuerte abrazo mami gracias bendiciones hasta aquí chao chau